Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en uno de estos webinars más que estamos dando. Todavía así, en modo digital, con muchas ganas de volver a la oficina. Para los que ya nos conocen, saben que todos los viernes del año armamos desayunos digitales en la oficina para todos nuestros clientes. Así que bueno, con muchas ganas de volver, ojalá podamos volver pronto. Pero mientras tanto, en este formato que nos encanta también compartir con ustedes. Ya tenemos 28 participantes, así que si les parece, vamos a comenzar en este hermoso viernes. Les quiero contar, vamos hoy a tener un webinar, bien como dice la presentación, sobre loyalty, cómo convertirnos de un nice to have a un need to have. Creo que hoy todo esto tiene que ver mucho con el contexto que estamos viviendo. Todos los que tengan preguntas, aquí abajo, en la parte inferior de la pantalla, van a poder ver una sección de preguntas y respuestas. Pueden hacer cualquier tipo de pregunta que tengan, y al final, si les parece, la presentación, hacemos algunos días y vueltas para conversar, que es lo que más nos gusta. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Valeria Mosiulski, trabajo en Icom hace aproximadamente un año y medio, y soy Marketing Automation Strategist. Hoy les voy a estar hablando sobre loyalty, como bien les dije, y cómo fielizar a nuestros consumidores. Antes de comenzar, me gustaría hablar y hacer foco en algo que creo que es súper importante y que sirve mucho como introducción al webinar de hoy. Creo que hoy las compañías ponen muchísimo foco y esfuerzo en pensar de qué manera llegar a esos objetivos de facturación, de qué manera incrementar sus ventas, cómo bajar ese costo por adquisición, ese CPA, para adquisición de nuevos clientes. Y la realidad es que esa venta no está únicamente relacionada a esa primer compra. Entonces, para poder ser rentables como compañía, tenemos que lograr fielizar a nuestros consumidores para que generen compras recurrentes en el tiempo. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy, y a lo que vamos a intentar profundizar, para darle la importancia y la relevancia que eso conlleva. Más allá de la industria o del producto o servicio que vendamos. Para comenzar algunos datos, estuve leyendo algunos informes sobre loyalty, informes locales, globales, enfocados en compañías de diferentes industrias y en personas de diferentes edades, sexos y especialidades. El 52% de los consumidores compran en la marca que les gusta, incluso si su competencia vende el mismo producto a menor precio. Creo que hay muchas compañías hoy en el mercado que lograron, a través de un value proposition súper agresivo y estratégico, fielizar a sus consumidores. Lograr que sea lo intangible por lo que nos elijan nuestros consumidores. ¿Por qué lo intangible? Que más allá del producto que estemos vendiendo, sea la experiencia de compra y la experiencia de comprar con nosotros, lo que genere que ese cliente vuelva y sea fiel. Creo que que sea intangible está buenísimo porque logramos que nuestra competencia no pueda copiarnos y que el cliente quede totalmente fanatizado con lo que nosotros le estamos ofreciendo como compañía. Que a veces la experiencia, no a veces, diría siempre, es súper y mucho más importante que el producto en sí que vendemos. El 8% de los consumidores se reconocen como amantes de marcas en el último año. Este número bajó muchísimo en el último tiempo y sigue bajando. Esto se debe a que al nuevo boom digital y a las nuevas generaciones, que están impactadas de manera constante con sobredosis de información. Así que esto tiene que ver un poco con eso. El último dato, así relevante como para arrancar la mañana con toda, dice que cuando un cliente es leal a una marca, el 86% lo recomienda. El 86% lo recomienda. Esto es el mundo ideal para cualquier compañía y cualquier empresa. Lo que toda compañía sueña y quiere. El famoso boca en boca, la famosa venta orgánica, y poder generar ventas y facturación sin inversión o en pauta publicitaria. Entonces, esto es el escenario ideal. Y solo el 46% seguirá siendo leal luego de una mala experiencia. Los invito ahora a pensar de una manera lateral. A tener un pensamiento diferente. Todos los equipos que se encargan de proyectar y de plasmar todas las campañas, siempre pensamos y debatimos y peleamos en equipo de qué manera vamos a crear o cuál va a ser esa propuesta de valor, o ese value proposition que vamos a crear para ofrecerle a nuestros consumidores a la hora de comprar nuestros productos. Para que nos elijan y para que vengan a comprarnos por primera vez. Pero, les hago algunas preguntas. ¿Estamos midiendo la satisfacción de nuestros consumidores? Más importante aún, la insatisfacción. Siempre hablamos de la importancia de la satisfacción y de la buena experiencia. Pero, ¿qué pasa con la mala experiencia? También la debemos medir. Y también debemos llevar a cabo acciones. ¿Lo estamos midiendo en real time? ¿Lo estamos midiendo en tiempo real? ¿Estamos haciendo algo con esos datos? ¿O como compañía solamente nos damos cuenta que algún proceso está fallando o que nuestros consumidores no están teniendo las mejores experiencias solamente porque están bajando nuestras ventas? No debiera pasarnos eso. Debemos poder tener medido y analizado cada posible escenario para accionar en tiempo real y revertir esa situación. Experience marketing o marketing de las experiencias en español. Hoy en día les aviso que el consumidor y el cliente es súper exigente. Súper exigente y va en busca de experiencias. No importa el producto que vendamos, sino que debemos ofrecerle algo más. Si el cliente hoy en día esto lo pide y lo necesita, y si vos no se lo das, hoy ya no está bueno o sería lindo tener estrategias de fidelización o acciones de fidelización. Hoy si no lo tengo, quedo afuera del mercado. No debieran ser únicamente los equipos de producto quienes definan cuáles van a ser los nuevos productos de las nuevas temporadas. Sino que el consumidor hoy está en contacto con muchas áreas de la compañía. Customer experience, comercial, marketing, producto. Entonces, ¿por qué solamente producto es quien define cuál va a ser el producto o la redundancia que le vamos a ofrecer? Debieran ser todas esas áreas en conjunto quienes definan. Marketing, que es quien piensa el value proposition y quien piensa esa propuesta de valor para llegar. Hoy la experiencia tiene que estar al mismo nivel de desarrollo de producto. Les voy a traer tres ejemplos diferentes, de tres industrias muy diferentes, para mostrarles de qué manera ellos adaptaron e hicieron foco en el marketing de las experiencias. Volkswagen, todo el mundo conoce esta marca de automotores o automotriz. Volkswagen Fábrica empezó a darse cuenta que cuando un usuario, un consumidor, iba a comprar su cero kilómetro, no tenía una experiencia increíble. Seguramente a todos les pasó, vamos a comprar un auto, y son tantos los puntos o touch points que debo tocar dentro del concesionario que siempre en algún momento hay alguna traba. Y la experiencia no termina siendo de lo mejor. Volkswagen, ¿qué hizo para solucionar esto? Desde fábrica instauraron un programa en cada uno de los concesionarios Volkswagen que se llama Clientes Sumamente Satisfechos. ¿En qué consta este programa? Volkswagen instauró dentro de cada concesionario un área de calidad que se encargaba de medir cuál había sido el grado de satisfacción de cada una de las áreas dentro del concesionario que tocaba un consumidor desde que entraba por primera vez por la puerta hasta que iba el día que le entregaban el cero kilómetro con la llave y se iba manejando su auto contento. El área de calidad medía la satisfacción de cada una de las áreas y posteriormente elevaba a fábrica ese reporte, fábrica medía y evaluaba cómo había sido el rendimiento del área de calidad y sacaba un promedio. Si el promedio de satisfacción había sido positivo, el concesionario ganaba un bono que equivalía a haber vendido todos sus autos. Si el concesionario sacaba un promedio negativo, digamos que la calidad y la satisfacción no había sido positiva, equivalía a que no había vendido todos sus autos, que había salido hecho o que había hasta perdido dinero. Es muy curioso que el incentivo económico fue lo único que encontraron viable desde fábrica para poder hacerles entender a los empleados de las diferentes terminales la importancia que tenía la experiencia y la satisfacción de los consumidores a la hora de un proceso de compra o un proceso de venta. Industria de la moda. Marcas de moda en Japón, seguramente muchísimas, no traigo una en particular, sino que hay muchísimas que lo hacen, están totalmente activos en lo que son redes sociales. Instagram en este caso, a través de Instagram Live, IGTV, Instagram Vivo y todos estos formatos digitales dentro de las redes. ¿Qué hacen estas marcas de moda? Hacen partícipes a sus consumidores de no solamente el proceso del lanzamiento de temporada o el post lanzamiento, sino el pre lanzamiento, la producción. Mediante estos vivos interactúan con los consumidores, generan engagement y les preguntan si las texturas les gustan, si este tipo de prendas les gustan, los hacen votar, para qué lado quieren que vaya enfocada la colección. Esto genera fidelización y lealtad. El consumidor se siente parte de ese proceso productivo. Por ende, se fideliza al máximo. El tercer ejemplo del día de hoy, de la mañana de hoy, es Low Jack. Seguramente también todos ustedes conozcan la marca Low Jack. Es una marca que instala dispositivos dentro de los vehículos, de los consumidores, para que si te llegan a robar el auto, puedas localizarlo. Low Jack es una organización que tiene una cultura totalmente data-driven y logró adquirirla. Es algo que siempre, como compañía, le decimos a nuestros clientes que es necesario que pongan el foco que requieren los datos. No solamente medirlos, sino saber analizarlos y tomar decisiones en función de eso. Eso quiere decir cultura data-driven. Low Jack vendía sus productos. Una vez que el consumidor compraba el dispositivo, tenía que sacar un turno y acercarse a uno de sus talleres para que Low Jack le coloque el dispositivo. Ahora bien, Low Jack, a través de esta medición de datos, empezó a dar cuenta que tenía un 60% de ausentismos. Consumidores que habían comprado el servicio y que querían el servicio, no iban a que le coloquen el dispositivo. No había un problema de precio, no había un problema con el producto, había un problema en la experiencia de post-compra, que el usuario no quería acercarse y perder tiempo en ese taller. Low Jack estaba invirtiendo muchísimo dinero, y tenía muchísimos costos fijos, por este taller que mantenía como una estructura. Mediante el análisis de la data, y haciendo foco en el marketing experience, o el marketing de las experiencias, enfocado al consumidor, entendió que había que cambiar algo. Dio de baja la estructura del taller, invirtió en una flota de diferentes camiones y camionetas, que iban a domicilio a colocarte el dispositivo a tu casa. Entonces bajaron las tasas de ausentismo a un 5%, de un 60 a un 5%. Ya no había casos casi de consumidores que habían comprado y que no tenían el dispositivo colocado en su vehículo. Marketing relacional. Totalmente enfocado y relacionado con el marketing experience, o el marketing de las experiencias. ¿Cómo hago para posicionarme en el corazón de mis consumidores, sea cual sea el canal por el que les estoy hablando? El consumidor no debiera darse cuenta, si yo le estoy hablando a través de uno u otro canal. Para el consumidor somos una compañía que habla de igual manera por cualquier canal. Necesito poder posicionarme en el corazón de mis consumidores. Y esto implica una marca que lo hace increíble. Me encanta traer ejemplos de la realidad para que lo vean y sacarlo un poco a veces de la teoría, y poder plasmarlo gráficamente en algo práctico. 47 Street, marca argentina para adolescentes y teens, seguramente todos las conozcan, es una gran generadora de contenidos. 47 hace algunos años creó un segmento que se llama 47 Te Busca. 47 rara vez trabaja con modelos tradicionales. A través de este 47 Te Busca, que es como un segmento que ellos crearon hace algunos años, es un casting donde todas las niñas, adolescentes, pre-adolescentes, que sueñan con modelar en 47, se pueden anotar, compiten durante un día, y la ganadora puede modelar para la temporada siguiente de 47. Esto es generación de contenidos. Esto es generar empatía con el consumidor. Esto es que el consumidor se sienta parte de la marca y comparta los ideales y los accionales de la marca. Que las comunicaciones no sean únicamente redirigidas a promociones, o a performance, o a compras, sino también a comunicarnos y a querer formar parte y generar, justamente, empatía con el consumidor. 47 creo que es uno de los grandes referentes en esto, y creo que está buenísimo poder comenzar a crear este tipo de estrategias y de contenidos, que a veces no me van a generar ventas en el inmediato, pero les aseguro que a futuro sí. Starbucks, bueno, para mí, número uno a nivel mundial, grandes fielizadores a nivel mundial. Seguramente todos los que nos están escuchando hoy hayan alguna vez en su vida comprado un café en Starbucks. Seguramente no sea el mejor café del mundo, seguramente haya cafés mucho más elaborados o sofisticados, pero todos los que compramos en Starbucks no vamos únicamente por el café, que de por sí es buenísimo, sino vamos por todo lo que conlleva ir a un Starbucks. Vamos a la experiencia, vamos a vivir una experiencia a Starbucks y a comprar un Starbucks. Creo que cuando uno entra, nos atiende, por lo menos siempre a mí me han atendido con una sonrisa, te preguntan tu nombre, marketing relacional, personalización absoluta, cuando está tu café, te llaman por tu nombre y te lo entregan. Hay una personalización total en la experiencia y la interacción con la marca y el consumidor. Les traje dos screenshots de dos comunicaciones, una de un consumidor y una de Starbucks oficial, que se las voy a pasar a leer, porque me parece que están espectaculares. Esto lo compartió Starbucks en Instagram y dice No todo está escrito. Nosotros los baristas creemos que las cosas importantes no se encuentran en un menú, sino en las personas. Porque la receta para encontrar tu bebida favorita está en conocernos. Por eso durante un día sacamos el menú para que al entrar a la tienda sea nosotros a quienes mires y con quienes hables. Porque saber sobre vos es la mejor forma de poder prepararte lo que más te gusta. Esta comunicación no habla en ningún momento del producto. Está enfocada totalmente a las personas. Totalmente a las personas. A la experiencia, a la interrelacionalidad con las personas. Paula, que es cliente de Starbucks, hace un comentario sobre esta publicación y dice El servicio de Starbucks es lo más. Las joyas de su negocio son los empleados más que el café, que de por sí es espectacular. El moca frappuccino con avellana me lo recomendaron los baristas y desde que abrieron pido el mismo. Starbucks tiene medido que Paula va a ser consumidora fiel y leal de ellos de Starbucks durante 20 años y que va a comprar en promedio 5 cafés semanales. ¿Algunos de ustedes tienen medido en sus empresas o en sus marcas cuánto tiempo un consumidor va a ser fiel y leal a su marca? Es muy importante que pensemos a pensar esto como un KPI a medir que ahora, un poquito más adelante de la presentación les voy a contar de qué manera lo vamos a medir. Pero porque este análisis nos va a permitir entender cuánto estamos dispuestos a invertir, cuánto estamos dispuestos a invertir en conseguir un nuevo cliente. Distinto es si un consumidor fiel de mi marca va a ser durante dos meses y después va a mutar a la competencia o si se va a quedar conmigo 20 años. Tengo diferentes escalas de inversión en cada caso. El 85% de las empresas maduras atribuye su crecimiento a los clientes leales. Esto es una realidad. Y no me canso de decirlo, es muchísimo más caro salir a buscar nuevos consumidores que poder fielizar a los consumidores que ya me han comprado alguna vez. Es muy importante, hay muchas compañías que invierten únicamente en campañas de adquisición de nuevos clientes y poco o nada de dinero en campañas de retención de clientes. Entonces la pregunta seguramente que me van a hacer es ¿En cuál invierto? ¿En retención? ¿En adquisición? ¿En las dos? La respuesta es invertí en crear experiencias, invertí en segmentar tus bases de datos, invertí en personalizar no solamente tus comunicaciones, sino todo. La experiencia, el producto, el trato, todo debe ser hoy personalizado y enfocado al consumidor. El consumidor debe estar en el centro y todo debe girar en torno a él. Sea el producto que vendas y seas la marca o la industria que seas. Al principio de la presentación decía que las marcas para poder ser rentables deben generar compras recurrentes en el tiempo. A través del loyalty proposition vamos a poder medir esto y necesitamos tener este indicador en la cabeza grabado. El loyalty proposition al principio hablaba sobre value proposition. Loyalty proposition es otro indicador que nos va a permitir fidelizar a nuestros consumidores y que esos consumidores puedan generar compras recurrentes en el tiempo para lo que yo como compañía voy a poder ser rentable. Famoso funnel de conversión de marketing. Los que vienen del valor del marketing o que hayan estudiado marketing en la facu o en algún curso seguramente lo hayan visto hasta el hartazgo. El famoso funnel de conversión que tiene diferentes etapas a las que atraviesa un consumidor hasta generar la compra o en este caso la fidelización. El value proposition aparece en la primera etapa. Es lo que pensamos los marketineros a la hora de cómo captar ese nuevo consumidor, cómo hacer que ese nuevo consumidor venga a comprarnos y nos conozca. Logré la atracción, el interés, el deseo de que esa persona quiera comprar mi producto, me compra. En muchos casos nos pasa que la marca se olvida de lo que pasa posterior a esa compra. Vuelve a comenzar el funnel, vuelve a invertir para conseguir nuevos clientes. Pero los que ya me compraron, esos clientes que ya me compraron, dejaron rastros, dejaron pistas a través de todo el funnel de conversión, de todas esas etapas. Me dejaron data. No data suelta, data que yo puedo unificar, data que puedo analizar y en la que puedo utilizar para crear ese loyalty proposition en la etapa de fidelización. Te conozco, me dejaste todos esos datos, sé lo que te gusta, sé lo que no, sé tus preferencias. Armo esto totalmente personalizado para vos. Tengo esto para vos. Entonces, es muy importante que podamos recolectar, y a esto hago, y vuelvo un poco al principio, de la cultura data driven, poder recolectar todos estos datos, de todas estas etapas, y poder crear en función de eso, algo personalizado para mis consumidores. Otro indicador que tiene muchísimo que ver, y trae un poco a colación lo que comentaba sobre Starbucks, de que Starbucks sabe que sus clientes van a ser fieles durante aproximadamente 20 años, y que van a comprar entre 5 y 3 cafés por semana, es el Customer Lifetime Value. Para los que no lo conozcan, este indicador, que se mide de esta manera, nos va a indicar cuánto tiempo va a ser un consumidor cliente fiel de nuestra marca. En otra capacitación, seguramente, o el que lo quiera profundizar un poco más, nos puede escribir y los ayudamos a medirlo internamente sin ningún problema, pero creo que es algo que como compañías debemos empezar a tener en cuenta a la hora de KPIs, a analizar y a sacar diferentes tipos de conclusiones. Volvamos un poco a Starbucks. Había dicho que Starbucks midió a través de su Customer Lifetime Value que un cliente va a ser consumidor durante 20 años y va a comprar entre 3 y 5 cafés por día. Antes de medir esto, Starbucks hacía la siguiente ecuación. Yo vendo un café de 5 dólares, 1.5 dólares lo invierto en publicidad, 1.5 dólares lo invierto en captación de nuevos clientes. Posterior al análisis del Customer Lifetime Value y a entender que ese cliente al que yo estaba captando por 1.5 dólares va a ser cliente durante 20 años, Starbucks empezó a entender que podía invertir muchísimo más que 1.5 dólares en captación de nuevos clientes. Estas son las conclusiones que tenemos que sacar más allá del producto que vendas si sea un café que cuesta 5 dólares o si sea una cartera que cuesta 3.000 dólares. Debemos entender cuánto tiempo ese consumidor puede ser o le doy oportunidad que sea consumidor fiel de mi marca. Porque en función de eso voy a poder determinar mi inversión a futuro y voy a entender hasta dónde puedo llegar. Para terminar quiero cerrar con esta frase que todo lo que sucede en una marca impacta en el corazón del consumidor. Creo que hoy el marketing relacional lo es todo seguramente todos estén impactados por él en alguna u otra ocasión de su vida creo que hoy tenemos que lograr la personalización no solamente en los productos o en las comunicaciones sino también en nuestros segmentos en nuestras experiencias. Así que bueno espero que les haya gustado gracias vamos a ver si alguien tiene algunas preguntas todos los viernes como les dije todos los viernes del año estamos dando este tipo de webinars así que les agradezco a todos mucho por participar y el que quiera tenga cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de duda no duden en escribirme ahí les dejo mi mail la verdad que nos encanta hacer este tipo de eventos si nos quieren dar feedback para nosotros es increíble siempre seguimos aprendiendo de todo esto y de ustedes así que muchas gracias de nuevo a todos por participar seguramente el viernes que viene tengamos una nueva temática si se les ocurre alguna temática que les gustaría que estemos debatiendo y conversando realmente siéntanse libres de poder compartirlo lo armamos en conjunto dentro de 15 días vamos a tener un webinar súper especial de un caso de éxito no se los voy todavía a adelantar de quien para un poco de suspenso así que bueno los esperamos en este viernes no el otro para que puedan formar parte con nosotros de ese caso de éxito que creo que les va a encantar que sean un webinar de reportes dale a full podemos armar un webinar sobre métricas análisis reportes me encanta me encanta Diana perfecto a full bueno ven estas cosas no súper sirven para poder armar las futuras temáticas que esto es para ustedes a ver Alejandro a lo largo del webinar se ha topado fidelización en industrias de productos cómo hacerlo para servicios sobre todo en esas complicadas como las que hacen cobranzas fidelización de industrias de productos cómo hacerlo para servicios sobre todo en estas complicadas como las que hacen cobranzas Ale no termino de entender tu pregunta a lo largo del webinar sí fidelización por industrias y productos yo creo que la fidelización no tiene que ver con las industrias o con los productos ya sea si estás en una industria de cobranzas de finanzas bueno Anthony también preguntaba cómo aplicar el loyalty al rubro de finanzas creo que hoy la relevancia de todo esto es poder adquirir este tipo de cultura y de estrategias a nivel organizacional siempre hablamos de que los cambios tienen que venir desde las organizaciones y desde las altas gerencias entonces a raíz de eso creo que hay que pensar cuál es ese diferencial que hoy podemos darle a nuestro consumidor desde nuestro negocio ya sea si somos un negocio de finanzas si somos una empresa de servicios de cobranzas digamos de qué manera podemos sumar valor al consumidor para que el proceso sea lo más satisfactorio posible que la experiencia sea lo más satisfactoria posible y lograr que ese consumidor vuelva y que nos siga eligiendo tal vez mucho más que por el producto o por el servicio en particular que vendemos sino por todo el contexto que eso conlleva alrededor de ese consumidor creo que es un poco eso lo que quería transmitir hoy y espero bueno que les haya quedado claro pero es eso poder realmente darle y poner al consumidor en el centro y preguntarle también al consumidor siempre hacemos foco nosotros en decirle a nuestros clientes no tengan miedo en preguntar no tengan miedo en preguntar hagan preguntas hagan encuestas realmente a veces los datos los consumidores están dispuestos a dar data y a dar feedback entonces pregunten pregunten o utilicen esos datos para crear futuras segmentaciones para poder entender mejor los comportamientos y crear esos loyalty propositions muchos más de manera inteligente creo que eso también es algo que es clave a la hora del armado de las estrategias y del armado de toda la experiencia del marketing así que bueno no sé si alguien más tiene alguna pregunta si no bueno los acá Katie sí obvio Kate te mandamos las 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 fórmulas si quieren después a todos los que participaron del webinar yo tengo después obviamente el listado de todos los que asistieron les comparto si quieren todas esas fórmulas para que las puedan ver cualquier duda igualmente me escriben a mi correo y lo podemos volver a ver de manera de manera por ahí más personalizada con cada uno a full dale bueno chicos muchas gracias a todos por participar todos los que quieran tenemos un canal de youtube icom dentro de youtube donde van a poder encontrar todos los webinars que estuvimos dando a lo largo de toda esta cuarentena y bueno muchos otros casos de éxito y eventos que estuvimos participando previo a la pandemia de manera presencial así que para el que quiera puede venir lo ven y bueno obviamente no se escriben por cualquier duda muchas gracias a todos espero que tengan un hermoso fin de semana y gracias de nuevo por participar un hermoso fin de semana